Está la mamá monosílaba, no me vuelva a contestar así, la mamá políglota, en qué idioma quiere que le hable, la mamá recorderis, recójame esos calzoncillos del baño, le he dicho mil quinientas cincuenta veces, la mamá Nostradamus o mamá profeta, bájese de esa silla que se va a caer.